Quiero que miren acá la cifra, es la última valorización al 30 de junio y acá dice claramente que están a un avance acumulado del 11.62, quiere decir que falta más del 88%. ¿Cómo nos pueden engañar en la cara y decir que van a inaugurar cuando falta más del 88% de la obra? Y yo obviamente he verificado que es cierto, mucho de estas partidas faltan, no se nos puede engañar. Un 11.12% de avance acumulado según el informe presentado por el residente de obra. El puente sobre Río Mantaro de los distritos de Chilca 3 de diciembre, provincias de Chupaca y Huancayo, no se inauguraría para el mes de julio, como lo anunciaba el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerro. Lo que podría decir es que el puente comuneros lo vamos a culminar nosotros el mes de julio del año 2019 y debemos estar ahí al paso de Santiago inaugurándolo. Nosotros estamos levantando esos arbitrajes mediante una consolidación y una homologación de los acuerdos ante el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Pero ya se está trabajando y tenemos la meta que el mes de julio debe entregarse este puente al ritmo de Santiago. El consejero llegó hasta la obra por la zona de Auquimarca, no pudiendo ingresar a fiscalizar a pesar de identificarse y en la búsqueda de certificar el avance del puente sobre Río. El tema de que tenía que yo mismo llevar mis implementos de seguridad, quiere decir que tenía que comprar mi casco, mi chaleco, mi zapato de seguridad, algo inverosímil porque eso me deberían dar y solamente es el tema de algunos de ellos en obra. Porque se supone para visita, porque soy un visitante y autoridad regional, me deberían dar. Segundo, me dijeron no, no le podemos dejar acceso hasta que venga el residente o el supervisor, que también no son los que me deberían dar acceso porque es libre. Yo puedo dar por autoridad porque es mi labor fiscalizadora. Nunca llegaron, le esperé más de media hora y al final terminaron diciéndome que el gerente general era el que me iba a dar el permiso. Yo lo digo públicamente, yo no tengo que solicitar permiso ni al gobernador regional. Yo tengo una autoridad en el sentido de haber sido elegido en las elecciones y ser representante del consejo regional y mi labor es fiscalizadora, mi labor es inopinada. Y fui con documentos para asesorarme del 11.62% que se tiene a la fecha y eso quería asesorar, pero al final no me dieron acceso. Entra aquí, si entras a una obra tienes que estar bien implementado para poder entrar a una obra. ¿Cuáles son esos EPPs? Protector o el casco como se le conoce, mínimo un zapato de seguridad. Como el señor mismo dijo, el zapato me lo deben dar ustedes. En este caso creo que cuando vas a hacer una inspección tienes que tener todo un EPP para que puedas entrar a cualquier obra. Yo no sé el señor cómo hará su inspección. Ante la falta de acceso para supervisar esta obra mencionó que realizará la denuncia ante las autoridades pertinentes. El pueblo que tiene la fecha de hoy siendo las 11 y 5 del día no me han dejado acceso, he estado desde las 10 de la mañana. Y que voy a pedir que el consejo regional se pronuncie. El gerente general es la persona que me da acceso de a mí y de un consejero a una obra del gobierno regional. Y por encima de todo, yo estaba solamente viniendo a constatar los documentos que tengo, porque no me ha dado la gana hoy día de venir, sino solamente he venido a constatar sobre la promesa que nos hicieron. Con un avance acumulado del 11.62% de la obra del puente sobre el río de los distritos de Chilca, 3 de diciembre, provincias de Chupaca y Huancayo, se cuenta con un presupuesto de más de 7 millones de soles para terminar con los accesos de esta obra, debiendo culminar el 12 de agosto. La gerente de infraestructura, Jacqueline Flores, señaló que la construcción se está ejecutando según el cronograma. Y a toda la población que este proyecto, digamos, contempla de tres partes. La primera parte es la ejecución de toda la estructura del puente, que se puede observar, que se realizó en la primera gestión del gobernador. Y la segunda es el tema de los accesos, que accesos que ha quedado inconclusa por parte de la anterior gestión, lo cual conllevó a la resolución del contrato de la empresa y adicionar a eso un pago de más de 5 millones de soles por una fórmula polinómica mal elaborada. Por cuanto se ha decidido, después de una evaluación técnica, legal y también física al proyecto, poder reiniciar este proyecto por la modalidad de administración directa. Y eso es lo que creo que el consejero en esta oportunidad está confundiendo y está indicando que la obra está paralizada. Aunque para el consejero esto sería una mentira, ya que no se culminaría la ejecución en el plazo que el gobernador mencionó reiteradamente, dejando de lado el intento de inaugurarlo al ritmo de Santiago. Lo que le podría decir es que el puente comuneros lo vamos a culminar nosotros el mes de julio del año 2019 y debemos estar ahí al paso de Santiago inaugurándolo. Luego ya, después de visitar en campo y después de tener los documentos, decir que nos han mentido. Nos han metido descaradamente y cuando una mentira es así se tiene que condenar. Porque nosotros como pueblo, como población de Huancayo y como región, nuestra autoridad no nos puede mentir en la cara, nos tiene que decir la verdad. Y si no, tenemos que enseñarle cómo decirlo porque la población no va a permitir que se le vea la cara.